¿A quién no le gustan los brownies? Sí, nos encantan a todos acompañados de un montón de maneras. Y si supieras lo fáciles que son de hacer, ya mismo te pondrías a cocinar los tuyos. Así que lo primero que vas a hacer es derretir manteca. Necesitas 280 gramos de manteca, manteca para Argentina, Paraguay o Uruguay, o si no, mantequilla sin sal. ¿Qué vas a derretir? La vamos a poner en un bowl y le vas a agregar 110 gramos de chocolate cobertura semi amarga, también de derretida. Por supuesto que podés derretir juntos la manteca y el chocolate. Pasa que yo no lo hago porque quiero mostrarte que estoy usando dos ingredientes distintos, pero vos, si querés, pesás la manteca, el chocolate y lo derretís juntos. Que los podés derretir en el microondas o a baño María. Lo que sí te recomiendo es que te asegures de usar chocolate cobertura. Porque el chocolate cobertura o el verdadero chocolate es aquel que contiene manteca de cacao. A veces se confunde el chocolate cobertura con el baño de repostería. Pero bueno, empecé a leer las etiquetas, anda cuando lo vayas a comprar, pregunta si te lo venden a granel, fíjate porque seguro que ellos tienen la caja. Y ahora le vas a agregar 220 gramos de azúcar, azúcar blanca común, y 150 gramos de azúcar rubia. Si podés, usa azúcar rubia o azúcar morena. Si no tuvieras y conseguís azúcar negra, azúcar negra. Y si no conseguís ninguna, bueno, la reemplazás por blanca. Pero para este tipo de preparaciones, este tipo de azúcares que tienen un toque de melaza, les queda recontra bien. Así que si podés y conseguís, está buenísimo. Te hace una súper diferencia y te va a encantar. Ahora le vamos a agregar 3 huevos. Que como te digo siempre, a los huevos los vas a romper aparte, de a uno, y los vas a incorporar así. Un huevito, segundo huevo. Está bárbaro, no necesitas batidora y no la uses tampoco. Porque los brownies tienen una característica que es como una masa densa. No le tenés que agregar aire, todo lo contrario. Tiene que ser así, bien compacta. Ahora vamos con una cucharadita de esencia de vainilla, que es un adicional de sabor. Siempre es como, la esencia de vainilla es la base del sabor en la pastelería. Y por último, tengo los secos. ¿Y cuáles son esos secos? Tengo harina, 160 gramos de harina. Estoy usando harina 4 ceros, que es la más refinada que consigo. Vos fijate de usar la más refinada que consigas en tu país, pero que no tenga polvo leudante. Los brownies no llevan polvo leudante. Quiero que se queden así compactitos, como te dije, que es la característica principal del brownie. A estos secos también les voy a agregar 30 gramos de cacao, cacao amargo. No uses el que usás para agregarle leche y tomártelo en el desayuno. Ese no vale. Tiene que ser cacao amargo, que se usa para cocinar. Y una pizca de sal, así con media cucharadita de sal vas a estar súper bien. Y ahora sí. Yo estoy tamizando la harina porque el cacao, tenés obligación de tamizar el cacao siempre, porque le gusta hacerse como unas pequeñas pelotitas. La harina no haría falta tamizarla en el caso de un brownie, pero si voy a tamizar el cacao, tamizo también la harina y no pasa nada. Asegurate siempre con la espátula de goma, limpiar bien el bowl para que todo te quede bien, pero bien integrado. ¿Y sabés qué? Te cuento algo. Acabas de terminar el brownie. Sí. Si querés un brownie clásico sin fruta, acá terminás. Si no le podés agregar la fruta que te guste, yo esta vez lo voy a hacer así, sin ninguna fruta adicional. Yo tengo este molde que mide 28 centímetros de largo por 18 centímetros de ancho. Vos conseguite uno que sea más o menos de ese tamaño. Yo le voy a poner papel manteca en la base porque siempre este tiene antiadherente, pero es muy práctico desmoldar el brownie y llevártelo con el papel para después cortarlo. Así que yo lo hago. Si vos no querés usar papel manteca o no tenés, podés enmantecar y enharinar tu molde y va a estar perfecto también. Y ahora vamos con el brownie adentro de su molde. ¡Listo el brownie! Ahora lo vas a llevar a un horno que vas a tener precalentado en 160 grados por aproximadamente 35 minutos. Y acá hay un montón de opciones respecto del brownie. ¿Hay quien le gusta el brownie un poquito crudito, como un poquito babé? Bueno, lo cocinarás un poquitito menos. Esto ahí empieza el gusto de cada uno y quien le gusta más cocidito. A mí me gusta así, me queda como intermedio húmedo, pero tampoco tan blandito y tampoco tan seco. Así que acá va, se va al horno y después te cuento cómo terminamos. Bueno, acá tengo mi brownie, que por supuesto que una vez que salió del horno lo dejé enfriar a temperatura ambiente y lo hice un ratito en la heladera porque para mí está bueno poder enfriarlo para desmolderlo más fácil, pero por ninguna otra razón. Después no te lo comas nunca frío porque al tener poca harina y ser bastante denso, si no te queda como durito, no queda rico. Es más lindo y más rico comerte un brownie a temperatura ambiente. Así que ahí yo lo moví un poquito y ahora mirá, así de una lo sacamos y ya está listo para que lo cortemos. Bien clásico de los brownies, esta cortecita que se le hace por arriba que me encanta. Vamos a cortarlo, podemos dividir en tres. A ver qué tal nos salió, quiero hacer unos cuadrados grandes, vos cortalo del tamaño que te guste, por supuesto. Estos son unos cuadrados que perfectamente podés acompañar, no sé, a mí ya me dieron ganas de ponerle una bocha de helado, ¿no? Tiene un olorcito de rico. Mirá, mirá lo que es esto. Humedad, ¿sí? Así, esa densidad ideal de los brownies, no sé, este va a haber que probarlo. Y yo estoy acá lista y preparada para sacrificarme, así que vamos a probar este brownie. ¿A quién no le puede gustar el brownie? Húmedo, con capita crujiente, buen sabor al chocolate y tan fácil que si nunca cocinaste nada, esta es tu primera receta de pastelería. Bienvenido al club. Si te gustó el video, likealo, comentalo, compartilo y por supuesto, si todavía no lo hiciste, activá la campanita para que te avise cuando sale un nuevo video y ¿no te suscribiste todavía? Bueno, dale, si no te suscribiste, también suscribite. ¡Gracias!